¿Qué pasa, chavales? Con el truco de Long Dark, en la parte número estábamos en la... no sé si es la 4, creo que sí. No lo dejamos por aquí, pasando de esto, no lo dejamos por aquí porque no se me guardó. No se guarda, automáticamente solo se guarda cuando entramos a sitios, o dormimos, o hacemos alguna historia así. Pero bueno, lo único que hicimos fue ir hacia allí, cogí unas plumas, pero creo que no cogí nada así... Nada digno de mención, ¿verdad? Creo que no. Creo que no, así que vamos a tirar para adelante. A ver, he mirado el mapa, he mirado el mapa y es un mapa bastante pequeño, es decir, lo hemos visto todo. Tal cual, lo hemos visto ya absolutamente todo lo que nos ofrece este mapa. Hemos visto el barco, la fábrica de procesamiento, incluso la cueva, menos las minas, que realmente no hay nada interesante por lo que he visto. Lo hemos visto todo. Realmente no. Realmente tenemos ahí una zona a la que voy a ir ahora, que puede haber alguna cosilla. Y después, por esa parte... o sea, este solo tiene una entrada y una salida, que es por allí. O sea, no por la carretera bloqueada, sino por arriba, que creo que fuimos, hay una especie de camino que conecta con la autopista. Nada. Entonces iremos para allá, dado que aquí no hemos encontrado nada, lo cual es curioso, porque hay tres sitios en los que podemos tener un rifle, un posible spawn de rifle. Y en los tres sitios hemos mirado, y no había ninguno de los tres sitios. O sea, en la cueva, en la... en la fábrica de procesamiento, y en el faro, creo que era el último... No, en la iglesia, en la iglesia de piedra. Ahí son los tres posibles puntos de spawn del rifle, y en ninguno de los tres hemos tenido suerte. Así que... basura. Vale, ahí tenemos un lobete. Aquí ya vinimos. Ahí tenemos un ciervo. Vale, me marca... No lo tengo abierto ahora el mapa, eh, ojo. Vale, estamos un poquito... ¿Cuánto? 11 horas. Bien, 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 bien. Vale, ahí tengo un poco de... ¡Oh! Tengo constipado. Vale, en principio me marca... A ver, a ver, que yo me institué. Está la salida, o sea, la zona que nos falta de mirar, y la salida están en el mismo sitio, al final. Una es para arriba, la salida es para aquí arriba, que no sé si es por aquí. Aunque por aquí ya vinimos... No, por aquí está la mina. Entonces será una entrada posterior. A ver... Más para acá... La otra zona está por aquí. Es una zona donde se puede cazar y tal. Debe haber conejos, por lo que he visto. Ah, mira, es por aquí, vale. Pero por aquí ya vinimos. Me di la vuelta, a lo mejor. Vale, voy a avanzar un poquito más, que no sé si... A ver, tenemos que ir hacia la izquierda, se supone. Vale, por aquí ya no... No. Vale, entonces es un poco antes. ¿Cómo andamos de...? Vale, estamos fresquitos. Entonces, ¿será por aquí? Si no lo encontramos, tampoco pasa nada, nos piramos, eh. O sea, ningún problema. La idea sería ir al... Al valle. Al valle agradable. Que se supone que es para usuarios avanzados, pero bueno, oye, ya hemos... Hemos aterrizado. No va mal el asunto. Aunque yo creo que deberíamos cambiar la dificultad. Aunque ahora no podemos, ya no podemos cambiarla. Así que sería bastante recomendable. Porque creo que no nos atacan los globos. Es que me da la impresión de que no nos van a atacar. Entonces... Por eso... Vale, pues no es por aquí. A lo mejor me estoy confundiendo. Ojo, eh. No lo descarto. No lo descarto, no lo descarto. De hecho, podría... Podría echar un ojo rápido. Lo tengo aquí. Espera un segundo. Lo tengo aquí abierto. Ahora no se oirá nada. Vale, lo voy a poner aquí. Tal que así. Ahora volvemos aquí. Vale, se supone... Hostia, es como súper raro, eh. O sea, hay que entrar por una especie de... De caminito. Pero no lo veo yo aquí. Nos quedan 10 horas. Joder, es que parece que se está... O se está jodiendo el día. O parece que está anocheciendo. Vale, por aquí no puedo subir. No te caigas, no te caigas. Que nos matamos. Vale, aquí. Debe haber... ¡Ah! Míralo. 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 Este es el caminito. Este es el caminito. Vale. Vale, 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 vale. Vale, pues por aquí es. Por aquí es. Aquí además nos protege el... Nos protegemos del viento. Vale. Amigo. Amigo. Vale. Vale, aquí tenemos caza. Podemos cazar. Podemos poner trampas. Quiero decir. Hay un bicho muerto. Lo cual no me genera ninguna confianza. Porque le habrá matado algún lobete. Mira, vamos a coger esto. Que la otra vez... ¡Oh! ¡Oh! Una flecha rota. O sea, que alguien ha cazado aquí. Una flecha rota. A ver. Quiero saber... ¡Ay! No me acuerdo qué... Arce verde. Es que no sé. Sigo sin saber la madera que... Que necesito para hacer el... El arco, tío. Ay, no me acuerdo. Joder. Vaya miedo, eh. Si nos caemos aquí, nos matamos, eh. Tal cual. Tal cual. Vale. Es que no me va a caber. ¿Cuánto tengo de espacio? 29,5. ¿Sabes? Casi nada. ¿Cómo andamos de...? Estamos bastante fresquetes, eh. Deberíamos hacer una fogatilla... Por aquí. Eso es... ¡Mira! ¡Oh! 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 Hoguera quemado. Vale, aquí alguien acampó. Vale, no puedo encenderla. Vale, tenemos el arco de super... ¡Uh! Vámonos. Vámonos. Equipar. Y una flecha simple. Vale. Vamos supercargados. O sea, tenemos una flecha. Quiero probarla. De hecho, lo vamos a hacer. Lo vamos a probar. Vamos a hacer una hoguerilla primero. Aquí mismo. Aunque aquí no es un muy buen sitio. Deberíamos ir a un sitio donde estemos más protegidos del viento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, por aquí. Ahora no hay ningún conejo. Quiero probar esto y no hay ningún conejo. ¿Cómo? Lo que no sé es como... O sea, no puedo apuntar, ¿no es? No es como el Far Cry, digamos. Quiero protegerme del viento a poder... ¡Hombre! Solo hay... ¡Uy! ¡Qué cabrón! Vale, aquí por ejemplo. Vale, hacemos una hoguerilla. Vamos a hacer aquí. Encender fuego. Aquí. Ahí está. Vale. Cerillas de cartón. Perfecto. Un librete. 88 de éxito. Acelerante tenemos 3. Vamos a pasar de momento. Tenemos cerillas de sobra. Así que deberíamos pasar. Vale, pues tenemos entonces... Vale, tenemos un arco. Está bien. Tenemos solo una flecha. Aunque yo creo que podemos craftear más. Aunque necesito saber qué es lo que necesita. Me gustaría poder craftearlas en cualquier sitio, ¿no? No tener que estar en una puñetera mesa de crafteo, pero bueno. Además es que aquí... O sea, en este... En este... En este mapa solo hay una mesa de crafteo, creo. Que es la de... La de allí. La de... La de la zona de... Bueno, ya sabéis. Madera de abeto. Madera de abeto. Añadir combustible. Perfecto. Ahora ya está subiendo. Perfecto. Vale, pues voy a por... Voy a ir por un poco más de madera. Solo quiero descansar un poco, ¿eh? O sea, que tampoco... Tampoco vamos a volvernos locos. Aquí puedo cogerle... Puedo cogerle carne, ¿no? Aunque esté congelado. Sí, puedo cogerle. Piel. Ah, y tripas. Las tripas eran para hacer alguna especie de... Hacksaw. Ah, mira, con la sierra, ¿en serio? Y el cuchillo, ¿no? Ah, cuchillo de caza. 91. 10 minutos. Ah, con la sierra, 5 minutos. Con la mano... Ah, requiere herramienta. Vale, o sea, puedo elegir la herramienta. 5 minutos. Venga, dale. 2 for 2. No sé lo que... Me cago en el cortafuegos. Pesao. Vale, reciclar. Vamos a coger carne. Es medio kilo. Pero son 5 minutos. O sea, es que no ha tardado nada. Vale, perfecto. Ala. Voy a coger esta madrilla. Taca, taca y taca. Ala. Puedo andar, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a hacernos ahí. Pues nos vamos a calentar un poco y nos vamos a pirar, ¿eh? Me gustaría pirarme un poco antes, la verdad. Por el simple hecho de que... De que vamos a llegar tarde. A ver, que no me quiero quemar, ¿eh? Que si me pongo encima de la hoguera, me quemo. A ver. Puedo añadir el coal este a ver qué tal... 6 minutos le quedan. Madera de abeto, madera de cedro. Ahí está, a tope. El coal este, 4... No sé por qué tengo que esperar, no lo entiendo. 4 minutos todavía. No acabo de entenderlo. Vale, vamos a cocinar el venado este. Súper chulo. 16 graditos, ¿eh? Estamos a lo del fuego y 16 grados solo nos saca el fuego tú. Madre mía. Vamos a calentar esto también. Ya que lo tenemos cocinado. Perfecto. Y ahora podemos echar el coal, ¿no? Nadir. Vale. Ahí no me he fijado. Ah, mira, lo que nos sube un montón es esto. El calor. Vale, está bien saberlo. Está muy bien saberlo. A ver, ¿cómo andamos? 27, 28. Buah, estamos a tope. Vale, vamos a comer. El venadito. Ahí está. Cocinado. Ahora, comer. 400 calorías. Y una tacita de té. Frío, no. No, no, ¿por qué está frío? ¿Se ha quedado frío? Si lo acabo de calentar, ¿qué me estás contando? Lo acabo de calentar, loco. A ver. Vamos a calentarlo otra vez. Taza de té. Calentar. A ver si queda frío al momento, si no te lo tomas, ¿o qué? Hombre, tiene sentido, ¿no? Porque estamos en medio de la nieve, pero coño. A ver. Caliente, bebé. Vale, seguimos en... En sobrecarga. Tenemos... Vale, podemos comernos algo más. A lo mejor... Bueno, de hecho podemos añadir... Es que... Tampoco me quería deshacer de ella. Vamos a comernos algo más. Cerdo con alubias. Cerdo con alubias. Te pierdas. Este. Vamos a calentarlo. Lo abrimos primero. Ahí lo calentamos. Ocho horas de luz solar. Tenemos un viaje de igual cuatro horitas, ¿eh? Hasta salir. O cuatro horas del juego, me refiero, claro. Vale. Nos lo comemos. Vamos a comer, 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 comer. A ver. Yo creo que aunque vayamos en sobrecarga podemos... No, era este, ¿verdad? Caliente y abierto. Vale. 600 calorías. Es un huevo, tío. Voy a desperdiciar un montón de calorías, pero bueno. Creo que me da más calorías. Está cocinado. ¿Puede ser? Ah, mira. Dejo... Ah, vale. Lo dejo... Vale, vale. Perfecto. No me lo como entero. Bien, 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 bien. 600. No, no. Gasta lo mismo. Lo que pasa es que no sienta de puta madre, ¿ves? Vale. Estamos medio cansadillos. No voy a beber nada. Y estamos a tope. Vale. Pues me voy a pirar, ¿eh? Nos vamos a pirar de aquí. Quisiera cazar un conejete, pero no... Pero no, ¿eh? No va a ser el caso. Solo tengo una flecha. Y además los cabrones que se... Huyen en cuanto nos ven, vamos. Pero bueno, tenemos un arco. Oye, tenemos forma de cazar. Yo qué sé, ya es algo. Casi me caigo. Tenemos forma de cazar. Forma de defendernos, si acaso, aunque... No, no, no. No, 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 no. Ah, vale. Está, está, está... Vale. No, se está yendo. Vale, vale. Joder, qué susto, coño. Es que yo sigo creyendo que es porque estamos en peregrino, ¿eh? Y por eso mismo no... No es por aquí, joder. Y por eso mismo no nos atacan. Me parece a mí, ¿eh? Bueno, iremos al Valle Agradable. Haremos un par de... Jugaremos un poquito más. Y después ya cambiaremos la dificultad, ¿eh? Porque me parece que es... Me parece raro... Que nos hayamos encontrado con tres. Creo que han sido... No, no. Drop it, no. 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 Quita. No. Quiero quitarlo todo. ¿Cómo quito esto? Vale. Vale, ahora. Me parece raro eso. Que nos hayamos encontrado con tres y ninguno de ellos haya querido atacarme. Me parece muy raro. Aquí hay una bengala. Me la voy a llevar. A ver qué hay la puantera. Espero que nadie necesite esto más. Ah, mira. Cerillas, sí. ¿Estoy en sobrecarga otra vez? Por la puyetera bengala que me estás contando. ¿Qué así? No. Ah, vale. He tensado el arco sin querer. A ver. ¿Cómo andamos de esto? Medio kilo, tío. ¿Pero cuánto...? Hostia, pesan 0,25, ¿en serio? Pesan un huevaco. O sea, pesan lo mismo que... ¿Dos pesan lo mismo que un arco? ¿En serio? ¿Es lo que me estás queriendo decir? A ver, ¿qué podemos soltar? Es que esto ocupa muy poco, tío. Pesa nada y un poquito menos. Un quilazo. Voy a soltar la madera de abeto. Es que no me quiero alcanzar, ¿sabes? Vale, y fuimos por aquí arriba. Ah, y por aquí no fuimos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, deberían añadir in-game algún... Ah, no, sí, fuimos. Ah, no, 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 fuimos, no, no, no. Deberían añadir in-game algún mapa, tío. O sea, porque lo de tener que mirar en... ...el mapa de alguien me parece un poco... Me gustaría poder cazar. Me pasan por todos lados los cabrones. Pero no veo el puntero. Y la he perdido. Ah, no, no la he perdido. Vale, vale. Flecha simple. Vale, vale, vale. O sea, que es reutilizable. Perfecto. No, ah, no. Agachado no puedo. Es que mira cómo se mueven, tío. ¡Uy! Es andado cerca, eh. Es andado muy cerca. Supongo que si le doy sí que la pierdo, eh. Me da la impresión de que se romperá o algo. A ver, sigamos, sigamos. Porque esto es una agonía para darles. Madre mía. Vale. Lo que tampoco sé... Oh. Entrada a la mina. Vale, creo... Vale, esta sí. Esta creo que es la entrada al otro mapa, ¿verdad? Ah, míralo. Dejar el desolación point, que es este. El punto de desolación, que es el mapa, como se llama. Escaramujo. Lo voy a llevar. Que esto se come. Que tengo un huevo de comida. Pues nos vamos a otro mapa, tal cual. Tenemos farolillo. Lo cual está bien. Cajón. Mira, cerillitas. Tenemos cerill... Oh, punta de flecha. Vale. Ah, he visto, he visto, he visto, he visto que tenemos forjas. Madera de abeto. Ojo, es que no me... No, no, no. Ahora mismo no. Lo siento. Yo me lo llevo. Delocation discovered. Vale. El tema es... Lo que comento... Uy, que bien se ve, madre mía. Tenemos coal... Eh... Ah, eso. Que hay forjas. O sea, la forja con metal. Pero no tenemos metal. Yo no he visto mineral de metal. Tenemos coal... Ah, con chatarra, supongo. Claro. Podríamos igual fundir la chatarra. Herramientas sencillas pasando. Porque ya tengo herramientas avanzadas. Y con la piedra de filar, por ejemplo, los cuchillos podemos aumentar la resistencia. O sea, aumentamos la durabilidad, no la resistencia. Vale. Todo esto es coal. Vale. No parece que sea una mina muy difícil. O sea, muy liosa. Porque la primera a la que entré... Que me... Que la... Además tenía que entrar aquella mina. Me acuerdo que tuve que entrar desde el mapa de... El mapa no... El mapa... El primer mapa. ¿El mapa? ¿El primero o el segundo? No me acuerdo. Tuve que entrar para desbloquear el siguiente mapa. Que era el del valle agradable. Tuve que entrar para desbloquearlo. O sea, no se me desbloqueó automáticamente cuando lo sacaron. Sin embargo, estos sí. Ya los nuevos sí que parece que los han desbloqueado automáticamente. Lo cual me parece correcto. Porque yo quiero empezar en cualquiera de los mapas. Si están todos interconectados, ¿qué menos, no? Ah, una mesa de crafteo. Perfecto. Vale. Por allí supongo que seguiremos. El acelerante me lo llevo. El periódico no. El periódico no me interesa. Aquí no hay nada. Vale. Aquí tenemos algo. Otro periódico. Cajas. A ver aquí si hay algo. Nada, nada. A ver, banco de trabajo. Vamos a ver. ¡Ah! Con el Liken. Vale. Con el Liken barbabiejo. Que conseguí uno. Pero como no se guardó la partida. Pues nada. Podemos hacer una cataplasma. Vale, vale, vale. Me lo apunto. Pero si no, no tenemos nada. O sea, que el farolillo va a ser una mierda. Va a durar nada y menos. Pero bueno. Antocha sencilla. Deberíamos hacerlas. 15 minutos. Vale. Trampa sencilla. Ah, mira, con tripas. Para cazar conejillos. La caza menor. Vale, anzuelo tenemos. Sedal. Vale, con tripa. Tripa curada. O sea, tendríamos que curar la tripa. Manoplas de piel de conejo. Botas. Pantalones. Abrigo de piel de lobo. Saco de dormir de piel de oso. Arco de supervivencia. Arce seco. Vale, vale. No, el que yo había visto era arce verde. Tallo de arce seco. Arce verde. Ah, y habrá que secarlo a lo mejor. Pues no es difícil de hacer, eh. Pero bueno, ya lo tenemos. Astil de flecha. Con tallo de abedul seco. Madre mía. Y no tengo astil de flecha. Para hacer una flecha simple. ¿En serio? Las puntas de flecha no las puedo hacer aquí. Tendría que... Ay, tendría que haber mirado lo de la forja. En el barco podríamos haber forjado algo seguro. Con el motor. Tendría que haberle echado un ojo. Bueno, supongo que en el valle agradable habrá forjas también. O puede que no. Puede que no, eh. Puede que todo esto nuevo... No, supongo que lo habrán cambiado. O sea, supongo que si han incluido el tema flechas se habrán incluido zonas donde hacer los spawns de los tallos y demás que son necesarios. Digo yo, eh. Ahora vamos a agacharnos. No, con el control. Vale. Oh, ahí tenemos la salida. Hemos llegado a la salida. Estos tonos me recuerdan al... Al Obscure. El juego aquel de... De terror de los creadores de Amnesia. Que fue su primer... No, fue el primer... Sí, el primero. Realmente fue el primero. Paño, travengala, pasando el acelerante. Ya voy a pasar un poco porque me da como lo mismo. Venda, fíjate tú. Y chatarra. Dejo la chatarra que no me interesa. Vamos a apagar esto. No, no, no. ¿Cómo? Ah, vale, con este. Apagando, vale. Vale, nada. Caja con coal y demás. Vale, un segundo. Voy a quitar esto. Voy a quitar un segundo, si puedo. No puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo? A ver, un segundo. Quiero quitar esto. Listo, quitado. Vale. Volvemos aquí. Leave the mine. Venga. Ahora tenemos un mapa nuevo. Hemos llegado al... Crumbling Highway. Este es otro mapa bastante pequeño, por lo que he visto. Es otro mapa bastante, bastante pequeñín. Así que es un mapa, supongo, que de transición. Aunque aquí podríamos igual aprovechar y conseguir recursos, ¿eh? Porque este es uno de los mapas nuevos también. Y me da la sensación de que aquí puede haber forjas e historias. A ver, tenemos algo. Tenemos analgésicos. Me los voy a llevar. ¿En serio? Los puñeteros analgésicos. No, no, no. No quería cogerlo. A ver, un segundo. Vale, tenemos esto. Pesa 0,01 cada una. Vale. Tenemos 0,15. Estoy aquí al límite todo el rato, ¿eh? Madre mía. Vamos a comer. Estamos súper bien alimentados, ¿eh? Estamos súper, súper bien alimentados. Vamos a beber también. Uy. Se escuchan perros. Vale. Ya no estamos en sobrecarga. Yo creo que podemos ir en sobrecarga un rato, ¿eh? Sin ningún problema. Pero bueno, por si acaso... ¡Míralo! ¡Oh! Míralo cómo corre. Vale. Si vamos por aquí supongo que no encontraremos nada. Sí. Está cerrado esto. Vale. Pues entonces... Tal cual, seguimos por aquí. A ver. Yo pensaba que íbamos a llegar al valle agradable, la verdad. Pero bueno. Esto también está bien, porque no lo hemos visto, así que... Rath Collapse. Vale. No voy a bajar por ahí, porque me puedo torcer el tobillo. Y no me interesa. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una casa derruida, ¿no? Vamos a acercarnos. Vale. Parece que estaba escuchando pisadas. Madre mía. Vale. Tenemos maderica. Está medio... Medio sepultada. No puedo entrar tampoco, por lo que veo. Vale. Ah, por aquí. Ah. Coño. Aquí esto sería la entrada, pero no tiene puerta. Bueno, pues nada. ¡Ah! Ahí hay una casa. Ahí hay una casa... No, es un tronco caído. A ver. Creo que... Creo que es un tronco. Sí, es un tronco. ¡Oh! Stick. Nada, no me interesa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Conejetes... Ah, es un... Es un... Un deer. Un ciervo. Congelado. A ver. Me voy a arriesgar. Es que en las cuevas me da la impresión de que puede haber osos. Que suele ser bastante común. No. No. ¡Ay, sí! Cerillas sí quiero. Cerillas sí quiero. Dame las cerillas. Doce cerillas. Transferir todo. ¿Cuántas? Tengo que tener un huevo de cerillas, eh. Pero un huevaco. Aquí no están. ¿Aquí? Aquí. Mira esto. Madre mía. Con las cerillas. Vale, pues aquí no hay nada. Aquí podríamos acampar. Porque estamos protegidos del viento y tal. Pero quisiera encontrar una casa. Una... Vamos, un refugio. Sería lo ideal. Tiene pinta... Dale, como está pensado esto, el tema sandbox. Que todos los mapas están interconectados. Y ahora mismo podemos ir de un mapa a otro. Haciendo un viaje bastante largo. Tiene pinta de que... De que la historia es asentarte en uno de los mapas. De los primeros mapas. Los grandes. Incluso el Valle Agradable creo que también es grande. Así que también contaría. Asentarte en uno de ellos. Y... Y hacer salidas a... A los otros mapas. Para conseguir recursos. Tiene pinta, eh. Dale impresión. Aquí tenemos un coche. Está todo destrozado, tío. Vale, es un conejo. Oh, ahí hay cosas. Vale, lata. No me interesa nada esto. No, no, no. Cerillas. Más cerillas. Venga, con las cerillas. O sea, he cogido tantas cerillas que la voy cargado. Fíjate tú. Yendo cargado lo que... ¿Cuánto queda? Cinco horas. Bueno. Creo que yendo cargado lo que pasa es que no se me recarga la estamina. ¿Puede ser? Ahora voy a gastar un poco de estamina. Me da la impresión, eh. No lo sé. No estoy seguro. Crumbling Highway. Vale. Ahí hay unos... Un perro. Vamos a pasar. Deberíamos encontrar ya un refugio, eh. O acampar en algún sitio porque... Ah, pues sí, sí se recarga. Pues no sé yo qué es lo que... ¿Por aquí puedo? ¿Puedo? Ah, pues sí. Joder, qué miedo, tú. Vale, vámonos por aquí. Vale. Está oscureciendo y no quisiera estar aquí de noche, eh. Leaf. Ah, vale. Nos vamos. Pues nos piramos. Parece que es un mapa de transición solamente. No hay nada. Bueno, tenemos algo, algún coche y tal, pero vamos. Autopista costera. Vale. Este ya lo habíamos visto. Aquí ya habíamos estado. Vale, vale, vale. O sea, aquí ya... Vale. Lamento de los pasajeros. Madre mía. Qué bien suena eso. Vale. Vale, por aquí ya hay casas. Y hay bastantes zonas que explorar. Si no recuerdo mal. Así que vamos a intentar ir rápidos. Y en la primera casa que nos encontremos nos quedamos. Aquí además. Oye, suena algo. No sé si es... Ah, vale, vale. Creo que es la lavadora. Joder. Pensaba que estaba pasando algo en el juego. Creo que... Creo que sí, vamos. Es que parece como si fuese un barco que está viniendo por aquí. Vale. A ver. Tenemos que encontrar alguna. Aquí había un... Si no estoy equivocado, la autopista costera es la última que jugamos. Donde estaba el taller aquel. Incluso aquí, en esta autopista costera no estaba la... No, no, no. La... La... El búnker estaba en la primera, ¿no? Creo. ¡Oh! Vámonos ahí. Directamente. Paso de seguir andando porque nos quedan... Nos quedan cinco horas. Pero mira cómo se está poniendo... Se está poniendo el día. O sea, está como muy... Muy oscuro, tío. Da hasta miedo. Vale. Y tenemos otra casita. Vale. Tenemos aquí una especie de pobladillo. Vamos a ver. Rápido. Cabañas costeras. Muy bien. Vamos a ir a esta que tiene dos pisos y mola. Vale. Vámonos aquí. Vale. Llevamos ya... Joder. Media horaza, tío. Llevamos media pedazo de hora. A ver. Vamos a poner este... No. Este no. Este sí. Combustible. Tenemos poco combustible. No he cogido nada de combustible. Así que debe... ¡Ay! No he hecho al final. Sería imbécil. Le he estado en la mina y no he hecho... ¡Oh! Abre datas. Me lo llevo. Me lo llevo. Y no he hecho al final... ¡Qué tonto soy! El... 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 Las... Las antorchas que había pensado en hacer. Vale. En estas casas dudo que haya un rifle. Ni un hacha. Lo dudo bastante. Mira. Taza de té. Vale. Pues no parece que haya nada. Interesante. Es que no necesito más medicinas, macho. Vale. Pues lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo es que quedan 5 horas de luz solar. Deberíamos explorar un poco más. La verdad. Pero bueno. De momento lo vamos a dejar por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Combustible de farol. Me lo llevo. ¡Ah! Creo que tengo. Creo que tengo otro de esos. Ahora que lo pienso. Creo que lo tengo. Vale. Pues deberíamos aprovechar el... ¿En serio? Deberíamos aprovechar el día y ver algunas casas más hasta que anochezca. Porque todavía no estamos cansados. Y... Y yo creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos por lo menos echar un vistazo a estas casas de por aquí cerca. Es que fíjate. El farol ya se nota un huevo. Lo calumbra. Y aunque quedan 5 horas de luz solar. Está tan nublado que es que no se ve una mierda. Vale. Pues entramos aquí y lo dejamos aquí. Y listo. En el próximo capítulo echamos un vistazo a esta casa. Así que nada. Lo he dicho. Lo dejamos por aquí. Como siempre. Mañana más y mejor. Venga, chavales.